Música Queridos amigos de SMC Noticias México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos los saludos desde Buenos Aires Juan Pablo Peralta desde Argentina proponiéndoles que así como disfrutan de todas las informaciones y están al tanto de lo que ocurre a través de nuestra red global de noticias que conduce nuestro director Cornelio Merlín Cruz tomen los recaudos y los cuidados necesarios aquellos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto a disposición de todos nosotros para cuidarnos de los contagios y por supuesto de la muerte, preservar nuestras vidas así que tener el aislamiento pertinente quedarnos en nuestras casas, tratar de disfrutar de nuestras familias leer aquel libro que nos quedó pendiente ver aquella película que por ahí tenemos también esperándonos y trabajar en el sistema remoto como le decimos acá en la República Argentina en el sistema digital sin salir y hacer solamente en la calle lo imprescindible ir a comprar los alimentos y por ahora preservarnos luego tendremos tiempo para divertirnos, para reencontrarnos con nuestros amigos y pasarla bien, ahora lo importante es cuidarnos cuidar nuestra salud, cuidar a los nuestros y obviamente a todo el planeta mi cariño desde aquí, desde Buenos Aires Juan Pablo Peralta para todos ustedes desde SMC Noticias México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!